Música En este video les voy a enseñar a resolver un problema que sale con el Insight 8.7 Pro Cuando tu lo abres, de repente nos puede dar este error que nos pide la licencia Este error es por dos motivos Uno, la computadora trae virus O dos, se realizaron actualizaciones y el hardware ID del BIOS Pudo haber tenido algún cambio O los identificadores de Windows también pudieron haber tenido algún cambio con las actualizaciones Casi siempre es virus Eso de las actualizaciones es más cuando recibe una actualización mayor Entonces, en las computadoras que nosotros distribuimos Tenemos una carpeta en disco local C En mi computadora, disco local C Y la carpeta dice Insight 8.7 Pro En esta carpeta, este de aquí corresponde al icono que está acá A veces el antivirus te lo quita Y tú abres el icono Insight, así lo buscas y dice como Insight, si tú lo abres Pues este no es el que tiene el registro, no es el que tiene la llave Entonces, no tienes que abrirlo de AI Porque si no, nunca vas a trabajar Tienes que abrirlo del icono que nosotros dejamos Insight 8.7 Pro Si no está, pues te tienes que ir a la cuarentena del antivirus Entonces, si se fijan este archivo Aquí dice 0 kilobytes Y dice la fecha de modificación Fue el 5.24.23 O sea, a la fecha de este video Que es 5.25 el día de ayer Entonces dice 0 kilobytes Y por esa razón nos pide la contraseña Entonces lo primero que vamos a hacer Nosotros es silenciar el antivirus Una hora o 10 minutos Para que no tengamos problemas Lo silenciamos, le damos ok Nosotros ponemos normalmente la base De buena calidad No es el mejor, pero tampoco es el peor Está el antivirus de Windows Está Kaperky, está McAfee, está Defender El que tú tengas, páralo Repito, esto es para las computadoras Que distribuimos nosotros Y casi siempre nosotros dejamos a base Entonces, dentro de esa va a estar este archivo Que dice Insight 8.7 Pro Le vamos a dar botón derecho Extraer aquí Y si eres cliente de nosotros Pues nada más pídenos el password Cuando ya le pones el password Nos va a decir esto Tenemos que tener cerrado el programa Este que nos pedía la llave Este tiene que estar cerrado Tiene que estar cerrado Y le damos sí a todo Y luego nos va a poner 3 y 2 Entonces vamos a abrir este 3 Vamos a copiar todo este número Lo hacemos este a un lado Porque lo vamos a seguir ocupando Botón derecho Copiar Lo pegamos en el 3 Botón derecho Pegar Y aquí le damos a este de aquí Nos da este número acá abajo Botón derecho Copiar Este 3 Lo pegamos en el 2 Si abres el 2 Si abres el 2 es igual a este Nomás cambia el título Este es el título Este es otro título Botón derecho Pegar Le damos aquí Aceptar Va a cambiar este mismo Copiamos el 1 El del Insight Que nos está pidiendo la llave Este sigue siendo el 2 Nomás que cambió Pegamos Generamos Volvemos a copiar Doble clic aquí Se selecciona todo Nada más Botón derecho Copiar Botón derecho Pegar A este botoncito Y si se fijan Aquí este 0 Cambió a 1 Y si se fijan acá Estaba con la fecha del año pasado Ya cambió la fecha de hoy Aceptar Y listo Ya estamos Con Con el Este Con la licencia registrada Volvemos a activar el antivirus Y en el momento en que lo active Nos va a detectar estos dos como virus Eso es algo normal Totalmente normal Porque Ve que hacen cosas extrañas Y el antivirus Pues te lo quita ¿Verdad? Por eso nosotros lo deshabilitamos Para que no nos No nos de ningún problema Entonces Repitiendo Todo esto es en la computadora Que nosotros distribuimos Y La contraseña de ese archivo Si eres cliente de nosotros Solicítela No tiene ningún costo Ya el antivirus Ahorita se va a encargar De decirme Que aquí hay Que aquí hay un problema Es más Ahí va a doble clic Y ya me dice que no puedo accesar Y ahorita me va a salir Ahí el antivirus Que lo detectó Y lo borró Por eso está este archivo temporal Que es donde el antivirus Lo está Lo está jalando Esto es totalmente normal Por eso nosotros Desactivamos el antivirus Para que no nos No nos de Problemas Aquí ya lo va a quitar Aquí ya quito el 2 Y aquí ya quito el 3 Pero listo Lo vuelves a dejar activo Y eso es todo Ahí el insight Ya va a iniciar normalmente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!